Oye, padre, algo está pasando. Es tu hacha. Es madre. Mira. Está discutiendo con varios gigantes. Ella... ¿Conoce a gigantes? ¡Nosotros! La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. ¿Pero cómo? ¡Y nuestra pelea con Baldur! ¡Pero acaba de pasar! ¡Ey! ¿Sabían todo lo que iba a pasar? ¿El dragón de la montaña? ¿También el cantero? Todos estos dibujos... Es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero... ¿Qué significa todo? Que yo no era el único que guardaba secretos. No sabías... Si ella era una gigante. ¿Qué? ¿Por qué nos lo ocultó? Nos envió aquí sabiendo que encontraríamos esto. Pero... ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría sus razones. Baldur no estaba buscándome. La buscaba a ella desde el principio. Sin saber que ella era cenizas. Si ella planeó algo... Si ella planeó algo... Confío en eso. Sea lo que sea... Además... Aún no se ha equivocado. ¡Vamos! Estamos muy cerca del final. Sí. Sí, así es. Mira. Es mamá. Estuvo aquí. Vio cada paso que dimos antes de que lo hiciéramos. Como si estuviera con nosotros. Protegiéndonos. Llevándonos a casa. Terminemos con esto. ¡Vamos! Padre No Lo haremos juntos Hijo 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 Adiós, Faye Te amo, mamá Los gigantes Desaparecieron Ya no hay nada que hacer aquí Ven Así que Madre era una gigante Así que soy mitad gigante, mitad dios Y en parte mortal Sí Solo queda una cosa que no entiendo Mi nombre en la pared Los gigantes me llamaban ¿Loki? ¿Loki? Ese es el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste Te debe haber llamado así con su pueblo ¿Pero por qué? Es una pregunta para otro día Vámonos a casa Vámonos a casa Vámonos a casa Vámonos a casa